He logrado cosas que nunca pensé que en mi vida iba a lograr, me tengo fe en mí misma. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Se convierte en ley y pasa al poder ejecutivo. Para mí la escuela sigue siendo cisnormativa. En reconocimiento de su derecho a la identidad de género. Y sí, igual también era el típico boliñado. Todavía estoy en terapia por eso. Hola, soy Noa Benjamín. Pueden decirme Noa o Benja. Uso pronomes masculinos. Y estudio licenciatura en artes de la escritura en la UNA. Y este es el primer cuatrimestre que estoy cursando con mi nombre, con el cambio hecho. Básicamente la ley dice que, por lo menos todo lo que es esto administrativo, en instituciones educativas, etcétera, que vos sin tener el cambio de DNI, vos podés pedir hacerlo. Porque, bueno, se supone que en algún momento lo vas a hacer el cambio. Entonces, nada, si vos pedís, tipo, sí, quiero que me cambien el nombre en la lista de presentes o de, qué sé yo, etcétera. Ellos lo tienen que hacer por la idioma. Siempre había algo que me trababa, algo que, o la prostitución, o cómo conseguir dinero, o no tener dónde vivir, porque mis padres tampoco me ayudaban. Transformar es un grupo de maestros que ayudan a travestis, trans, transexuales, chicos no binarios, todo el colectivo LGBTQ+. Ellos enseñan el secundario y ayudan a transformar la vida del colectivo. Gracias al transformar, ahora estoy trabajando en la Secretaría de Mujeres y Diversidades de Quilmes y muy feliz por todo lo que estoy logrando. Mi nombre es Maite, soy educadora, estoy a cargo de primer grado. Realicé varias capacitaciones que considero fundamentales. Una de ellas es sobre la ESI y otras leyes, tanto como la Ley de Identidad de Género y capacitaciones diversas sobre este aspecto, la formación de género. Considero que la implementación de la Ley de Identidad de Género llegó a las escuelas para plantear algo que me parecía crucial, que hasta ahora no se había planteado, que es cómo esas infancias se auto-perciben. Esta ley llegó para enmarcar legalmente estas infancias. ¿Esto qué quiere decir? Que las incluyó, que las reconoció, que las visibilizó. A ver, soy como más específica. Impactó en lo administrativo. ¿Qué es lo administrativo dentro de una escuela? El registro, la matrícula, todos los documentos legales en los cuales esa infancia, ese niñe, tiene la posibilidad de inscribirse con el nombre que así desee. Y la utilización de ese nombre de pila tiene que ser, como lo dice en el artículo 12 de la ley, respetado, utilizado para todos los aspectos que la escuela necesite, digamos. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así. Pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia. Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona. Más que el dinero, es el conocimiento.